¿Cómo crear una Smart Wallet? Descargue la aplicación Smart Wallet desde la tienda de aplicaciones. Inicie la aplicación y seleccione el idioma. Pulse el botón Crear billetera. Smart Wallet le ofrecerá dos opciones, protección básica y protección con frase de seguridad. Elijamos la protección básica. Al elegir la opción de protección básica, Smart Wallet creará de inmediato una nueva billetera para usted. Después de esto, deberá guardar su frase mnemotécnica para poder recuperar el acceso a su billetera. Para hacerlo, pulse en el mensaje con el texto Se necesita una copia de seguridad en la pantalla principal. A continuación, verá la pantalla con su frase mnemotécnica. Para leer las palabras, pulse y mantenga presionado el botón que dice Mantenga presionado para ver la frase mnemotécnica. Escriba su frase mnemotécnica en una hoja de papel para no perderla. Una vez que haya anotado su frase mnemotécnica, pulse Siguiente. La aplicación le pedirá que seleccione todas las palabras de su frase mnemotécnica en el orden correcto. Hágalo y luego pulse Siguiente. Si todo está correcto, verá un mensaje que indica que su billetera ha sido creada con éxito. Después de crear la billetera, es necesario activarla. Para ello, simplemente envíe 50 Smart a la billetera. Esta cantidad constituye el saldo mínimo indispensable para el funcionamiento de la Smart Wallet. Le deseamos una experiencia agradable.